Son senderos, es el agua, el agua es el signo del pueblo. Para mí Alar es donde están mis raíces. Alar es diversión, es magia y es querer venir. Pues yo no soy de Alar, pero me considero como de Alar. Estoy súper feliz y bueno, es como mi pueblo. Al final Alar tiene algo que te une a él y la gente, aunque se vaya, siempre acabó volviendo. Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de Alar es no solo el entorno del paisaje, pero también esta zona en concreto del canal de la tierra de Alar, zona con la nave de picos. Sí que es verdad que es una pasada este sitio. Las zonas verdes, el pueblo en sí es grande. La piscina, los dos. Alar del rey es verdad que es desconexión, es relax, son paseos, son rutas en bicicleta. Alar del rey una palabra está clarísima, es pueblo. En tres, veraneo del pisuerga. Alar es magia. Tranquilidad. Para mí Alar del rey es salud. Es vida. Vida. Es vida total. Gente que es solidaria con su entorno y simpática y agradable. Pues yo diría que somos extrovertidos. Los alarenses son personas acogedoras y generosos. Siempre que hay que hacer algo, sea festivo, deportivo, cultural, están dispuestos a echar una mano. Buena gente. Buena gente. Buena gente. Buena gente. Buena gente. Buena gente. Yo de Alar creo que no hay que perderse las fiestas. Las piraguas. El soto que es tan conocido y tan apreciado porque tiene una belleza particular y especial. Pues no puedes perderse las fiestas obviamente, pero tampoco el fútbol, tampoco el canal de Castilla, el río, la piscina. Sí, yo creo que las festivas más importantes son las piraguas, el desecho del Pisuerga, el 14-15 de agosto y luego San Luis, que es patrón del pueblo. Las ollas ferroviarias. Halloween. Las piraguas, San Luis, el Carmen, la estación. La fiesta de los cucheros. En mayo tenemos San Isidro, que es el patrón de barrio de una de nuestras pedanías. En junio tenemos San Quirico y Santa Julita, que es otra de nuestras pedanías en San Quirce. Pues del entorno podíamos destacar muchísimas cosas porque es un pueblo lleno de naturaleza, lleno de agua, lleno de parques. Que se encuentra entre una montaña y la meseta y que gracias a eso cuenta con un enclave único. Hoy es un entorno privilegiado. Se puede hacer senderismo, ciclismo, por la ruta del canal hasta la segunda, la tercera o la cuarta exclusa. El entorno es de alar, es mucha y podrás hacer miles de tramos de flores de distintos colores con todas las que hay. Los paisajes montañosos que conectan con Cantabria, bueno, pues aquí tenemos una variedad de rutas para realizar a pie, en bicicleta. El soto es una palabra. Y la verdad es que si el soto y esta zona yo creo que son las joyas del entorno. Es decir, es la medida que nos llama a tu